teletón pro adulto mayor 2019 comidas típicas colaciones presentaciones artísticas culturales rifas y sorpresas a favor de nuestros ancianos de garagoa bendice señor a los que tienen comprensión de mis pasos vacilantes y mis manos temblorosas domingo 13 de octubre parque principal de 9 de la mañana a 9 de la noche esperamos contar con tu participación muestra de solidaridad y colaboración desinteresada para ayudar a los adultos mayores del ancianato juan 23 de garagoa boyacá vínculate hoy por ti mañana por mí invitan alcaldía municipal y voluntariado social de garagoa porque conocemos el camino garantía de buen gobierno garagoa tu ciudad nuestra ciudad yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo y y y y y y